El diablo en una botella El diablo en una botella De mí lo más seguro y la va A la ley que yo de la estrella Más y más me enamoraba Anda, banano, si andeño O no nadara la paz Me dijo una cantinera Pues hoy a ti que te pasa Y ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte Verdad, la que a mi vida se abraza ¡Viva la boca de agua, mi primo! ¡Eso! ¡Viva la boca! Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Y aquel día en la noche Y así Tocaba el abandonado Brotaba millando amares Por un amor desgraciado Y aquel diablo embotellado Por un amor desgraciado Ya por mis demás Corría Y yo un día apasionado Pensando en el amor desgraciado Belía Y como estrella Quedera Me la robó El nuevo día Amigo 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 Amigo